El perrito hace y el gatito hace El patito hace, papá La ovejita hace, la gallina hace El chanchito hace, papá Cada día que amanece, es el gallo que aparece y hace El caballo hace, el burrito hace Y la vaca hace, papá El pollito hace, pajarito hace La ranita hace, papá Cada día que amanece, es el gallo que aparece y hace Son de la granja estos animales Tú sabes cuáles son, cuáles, cuáles Si estos sonidos quieres hacer Esta canción debes aprender El perrito hace y el gatito hace El patito hace, papá La ovejita hace, la gallina hace El chanchito hace, papá Cada día que amanece, es el gallo que aparece y hace El caballo hace, el burrito hace Y la vaca hace, papá El pollito hace, pajarito hace La ranita hace, papá Cada día que amanece, es el gallo que aparece y hace Son de la granja estos animales Tú sabes cuáles son, cuáles, cuáles Si estos sonidos quieres hacer Esta canción debes aprender Son de la granja estos animales Tú sabes cuáles son, cuáles, cuáles Si estos sonidos quieres hacer Esta canción debes aprender